Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, Rafael Margarín Evangelista, quien presuntamente intentó abusar sexualmente a una menor de apenas 13 años, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras el agresor era conducido al Comando Noreste, se negó a ofrecer declaraciones en torno al hecho. El padre de la menor manifestó lo siguiente. Yo estoy sentado, y me dice, vamos a hablar con Ana, que esto y esto, que si yo qué, que por aquí, que yo no quiero que la novia, que si yo qué, que la mujer pueda, inconveniente, problema. Yo voy por la muchacha, cuando vamos a mi casa, ya él viera ido, yo no estaba, yo no lo vi. ¿Qué le dijo a ella? Cuando fuimos, ella no quiso ni siquiera acercarse, pues llégole y con un chamba del carajo. ¿Qué es cierto? ¿Y la mujer, de la que le ha dicho a usted? No, yo voy a servir de todo mañana diciendo... ¿Le han ofrecido dinero? De mañana de que, de que echará pa'lante, que ella tenía su abogado y que iba a ir pa' recibir. Yo qué, yo estoy por aquí, con una amenaza. ¿No han amenazado? No, eso se llama una amenaza. ¿Y dinero no han ofrecido? No, no, porque yo no he ofrecido, yo no he ofrecido cinco centavos de nadie. ¿Y entonces qué usted quiere en adelante? Justicia es lo que yo. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.